Nosotros en EPSO hemos tratado de diversificar nuestro portafolio de producto yendo a nuevos mercados. Eso ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años en la organización. Y vimos que hay una oportunidad importante en el mercado o en el segmento de construcción, todo lo que es la parte de arquitecto, de diseños, inclusive de señalización interna. Nosotros desarrollamos tecnología y equipos que van directamente dirigidos a este segmento con la intención de apoyar y dar una solución con la mejor relación costo-beneficio a este segmento que es tan importante en Colombia y en general en Latinoamérica. De hecho, el tema de sostenibilidad es un pilar dentro de nuestra estrategia 2025. Nosotros tenemos 4 pilares que conforman nuestra estrategia a mediano plazo y parte importante de eso es justamente el tema de la sostenibilidad. Para nosotros es súper importante el impacto que genera nuestros productos y nuestra tecnología en el medio ambiente. La intención es que nuestros equipos perduren en el uso con cada uno de los usuarios finales minimizando justamente esta injerencia o este impacto que tiene en el ecosistema. Y esto se traduce en desarrollos de tecnología como las dimensiones de nuestras cajas para que se libere menos CO2 al ambiente y transportar más productos en menos transportes, en menos viajes. El impacto que tienen nuestras tintas que son, por supuesto, convicables, entre otras muchas cosas que hemos desarrollado. Justamente, parte del mensaje que queremos ahorita compartir con las personas que nos visitan en el stand, en el stand acá en la Expo Camacol, es lo accesible que son nuestros productos para el segmento. Nosotros tenemos opciones de entrada para la impresión de planos, son equipos de escritorio que van muy orientados a las pymes, pequeñas empresas, emprendedores, que justamente buscan una solución mucho más accesible y profesional para el uso de esos productos. Parte de eso es lo que vamos a encontrar acá en nuestro stand.